Atención Palenque, ya llegó Bingo Show Ganador, la forma más fácil y divertida de ganar dinero sin salir de casa. Compra ya tu tabla y gana muchos premios en familia por la señal de Canal 4 Palenque TV desde las 7 y 30 de la noche. Prepárate, porque ahora sí, comprando, jugando y ganando con Bingo Show Ganador.